¡Muy buenas noches! ¡Qué bueno que está encadenado con nosotros para presenciar la mejor lucha libre del mundo! No hay otra, señores y señoras. Es la del Consejo Mundial y el día de hoy vamos a tener una superfunción. Campeonato Nacional de Tríos. Los campeones, por supuesto, los reyes de la Atlántida, encabezados por el ídolo Los Niños Atlantis. Acompañado de este hombre que hace la llave del sacrificio, el Guerrero Maya. Y también Delta, que me perdone mi buca, pero me los van a hacer picadillos, señores. Y que no le jueguen al Canela. Amigos de Cadena 3, sábado de alto impacto, sensacional, porque hoy vamos a tener al trío terrible, los TRT. Porque están encabezados, más bien por terrible, pero la figura es el Rey Bucanero. ¡Claro! El Rey Bucanero es la figura, junto con el Tiger y Carlita de la Cuesta, que va a estar apoyándolos. Yo voy a estar apoyando a la máquina de la destrucción. Pero además, no solo eso, porque tienen unos súper técnicos que van a ser apabullados por los rudos. Pero ahorita les digo quiénes son los técnicos. Son ni más ni menos la máscara sagrado, que ya no se roban las limones, porque ya se puso su casa y su coche, entonces ya no se las roban. Y además, vienen acompañados de diamante. ¿Y a quién se van a enfrentar, mi querido Corsario del Amor? Pues ni nada más ni nada menos que a los independientes, Morphosis, Cráneo y también comandados por el señor Psicosis. Así es, amantes de este rollo de deporte, amantes de la lucha libre. Y además, tenemos el primer torneo de la sangre nueva del Consejo Mundial. Estará por ahí un hombre como Titán, Dragon Lee, Cholo, Cancerbero. Y también, por supuesto, otros cuatro más, como son el mismo Bobby Zavala, El Soberano, Estigma. Y bueno, grandes historias del Consejo Mundial, que buscan una oportunidad de crecer en esta empresa, ser y estar. Así es, de verdad, quédese con nosotros. No se pierda esta gran función. Campeonato Nacional de Tercias, con este hombre que es sensacional, el Rey Bucanero. Pero se va a enfrentar, ni nada más ni nada menos, que a uno de sus maestros, que es Atlantis. Nosotros le recordamos que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente. ¡Sólo aquí en Cadena 3! Abróchese su cinturón de seguridad, porque iniciamos la verdad de esta sensacional función que lucha libre aquí en la Catedral Arena México. A nombre de todo este gran estado, encabezado por el señor José Luis Torres, Armando Padilla, Polito Alarcón, Mario Martínez Banderas, mis compañeros, la reina chula de Puebla, Carlita de la Cuesta, el señorón de la lucha libre, don Enrique Sánchez Vera, el hijo pródigo de Texcoco, don Roberto López Solvera, el poeta de Tragua, Juan Maldad, el Todas Mías de Xochimilco, el Rey Bucanero, este es su servidor, Gerardo Mendoza, que le saluda, y primero, primero las damas. Primero Carlita de la Cuesta, pero Carlita la presento yo. Amigos de Cadena 3, buenas noches en esta gran función, Día del Aficionado, aquí en esta Catedral. Saludos a toda la República Americana, a la TV y a todos los que prefieren esta señal de Cadena 3, que es internacional. ¡Carlita de la Cuesta! Enrique Sánchez Vera, Gerardo Mendoza, que gusto me da saludarlos. A ustedes y a toda la gente que nos sintoniza a través de Cadena 3, a través de la TV en Los Ángeles, a través del site de Cadena 3, y a través de todos lados donde nos sintonicen. Y bueno, por supuesto, para disfrutar la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo. ¿Y qué más puedo decir? Que me da muchísimo gusto, por supuesto, saludar a mi querido amigo, compañero, Roberto López Solvera. El gusto es mío, Carla, muchas gracias. Y bueno, empezamos a tomar un batiente esta bonita transmisión a través de la señal de Cadena 3, donde usted sabe la sede de la lucha que sí lucha. Vea nada más, en estos momentos, lucha de talla internacional. Okumura y Namahage enfrentando a Metallico y a Starman. Japón contra México, el epicentro de las emociones. La mítica y sagrada Arena México de la Clube de Doctores, aquí en la capital de nuestro país. Y mi estimado Mendoza, empezando muy bien este monstruo asiático, Namahage. Así es, pero se está enfrentando a alguien que quiere que este 2012 sea su año. Y ahí tenemos al Metallico, dándole con todo, Maestro Sánchez Vera. Y vas a ver que estos señores no van a abrir ni en los ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que los van a abrir, sí! ¡Claro que los van a abrir! Así es que ahí está Namahage. Y ahí está este que es el Metallico, que como dice el señor Mendoza, quiere que sea su año. Le dan una pasada a este 2012. Y ahí está Namahage, ahí aplaudido por Miquel Okumura. Le dice, ¿ya quiere saltar Okumura? No, dile, siguele dando otro ratito a este Metallico que está muy sabroso. Pero hay que quitarle los sabrosos. No, 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 no está sabroso, señor. Es sabroso este hombre que la verdad a los niños les enseña a jugar fútbol de una manera sensacional, Maestro Sánchez Vera. Ah, sí, bueno. Ojalá y también les enseñe a practicar bien la lucha libre. Y ahí le están aplicando castigo al brazo el Tamahage. Y ahí se hace como chilindrina. Y bueno, se revuelca más bien el cariño. ¡El Namahage, señor! ¡El Namahage está queriendo aguas porque este cariño metálico sí lo quiere agandallar, ¿eh? Lo quiere agandallar, le da una pasada. Y aquí lo estamos viendo. El luchador mexicano sacando todo ese tipo de dotaciones luchísticas que ha aprendido a lo largo de su carrera como profesional. Y eso, ¿ahora es cuándo? Cuando se enfrenta a un cheorita internacional como Namahage que vino para quedarse. Es un hombre que impone con esa máscara diabólica. Pero ahora es momento para ver al tepanyaki de los cuadriláteros. Mi estimada carga de la cuesta, el consentido de las féminas de los ojos rasgados, el señor Okumura, Shige Okumura. Exactamente, Shige Okumura que además, fíjate, este año cumple 19 años de carrera luchística. Y bueno, pues ya está abriendo bien los ojos, mi querido Okumura. Así es. Y vamos a ver, quiero platicarles algo muy importante. Este lunes 12 de marzo en Punto de las 9 presenta homenaje a dos leyendas. Torneo cibernético. Además, las rudezas llegan a su clímax. Cabellera contra Cabellera. Y por si fuera poco loco, Max, contra virus. Lunes 12 de marzo, ¿dónde creen? En mi Arena Puebla. ¡Puebla, Puebla! Y me voy a comer mi torta, mi cenita de milanesa ahí en Arena Puebla. La ciudad de Eterno Camote y la Eterna Cenita. Ahí está aplicado de castigo al brazo este Okumura al Starman. Se ha tardado el señor Mendoza en empezar con su brazo en el Starman. Ahí está. ¿Para qué le recuerdas, Enrique? Ahora nos va a estar aturdiendo con su brito de Starman. Ahí están como gallitos de pelea. Vean a este Namahage también a nivel internacional. Pero le dice... ¡Estor! ¡Bien! ¿Le recordaste? ¡Mana, Metálico! Vas tú, compadre. Y a ver de qué cuero salen más correas que buen cachetada. Y ahí el raquetazo maestro Sánchez Vera. Está en el Toma y Daca. Exactamente. Ahí están dándose con todo. Ahí se va en banda el Tamahage. Pero aguas con este Metálico que quiere ponerle. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, señor Mendoza. ¿Qué me quiere usted decir? Oye, no, la verdad ahí este está, pero impresionante. Lo Kumura sobre el Metálico. Y ahora... ¡Stormand! ¿De qué les llegó a Bombero Starman? ¿Va a hacer eso? Exactamente. ¡Qué bravore en todo lo alto! Señor hijo pródigo de Texcoco, Roberto López Valvera. Así es, vamos a ver cómo reaccionan los rudos. Por aquí aparece Nomahage. Y bien mete ese golpe en forma de... Ahí le da todo, todo el vuelo de la mano derecha. Y ahora está apretando duro la pareja ruda. Porque aquí está tomando a esa arma en este hombre que vino desde las galaxias. Y aquí... ¡Vámonos! ¡Eterna! ¡Eterna! ¡Dos, dos, dos, uno! ¡Vámonos riendo! Bailó a las calmadas este hombre que vino de las estrellas. Y ahora vamos ahí con este power bomb impresionante, Nomahage. Cuéntele uno, cuéntele dos, cuéntele tres. Rodolfo Ruiz avala la victoria en esta primera caída de la pareja rufiana. ¡Nomahage! Y hoy ese Nomahage sí se manchó. ¡Se manchó el Nomahage, eh! Pero está bien, pero es rudo. Y no, que no voy a decirlo ya, hazlo así despacito. ¡No, no, no! ¡Sí, es rudo puede hacer lo mismo! ¡Ven, nada más hay un saludote por el maestro Echabelo y a toda la porra de Tepito. La mejor porra que existe en esta catedral. Y ahí tenemos a Rodolfo Ruiz, el maestro, levantando en los brazos a estos dos pijones. ¡Ahí están los rudos, los rudos! Que abrieron bien los ojos el día de hoy. Y la verdad que esta catedral comienza a tener ese saborcito de cada ocho días. Con ese gran ambiente aquí en la Arena México. ¡Voy contigo, Carla de la Cuesta! ¡Platícame el recuento de los años! Oye, veíamos este movimiento espectacular clavando de fea forma de estar mal. Los nipones se pusieron de acuerdo y lo dejaron, pero más que turulato. Y ahora se iban. ¿Por quién, mi querido Robert? Aquí con este kamikaze espectacular, Namahage aplicando bien el powerbomb impresionante. Sepultando al metálico que no podía más. Otro ángulo, revivimos la poesía ruda porque aquí viene Namahage con todo el vuelo. Y así lo depositan, llevándolo al profundo dolor. Le dicen 3, 2, 1. Vámonos riendo y nos vamos a la pausa. Recuerde, la lucha que sí lucha, del Consejo. ¡Ya regresamos! Por supuesto, las bellas decanes del Consejo Mundial perfuman el cuadrilátero de la Arena México. Y póngase de pie porque ve nada más la figura, esos ojos y la silueta de esta mujer desde Colombia para todo el mundo. Mi estimada Chabelita, ¿algún mensaje para todos los amigos que nos ven? Claro que sí, que no se pierdan la mejor lucha libre del mundo aquí en Cadena 3. Señores, usted tiene buen gusto, no le cambie. Y continuamos con las bellezas del Consejo Mundial. Y ya estamos de vuelta con esta que es la segunda espectacular, preciosa segunda carrera. Hermoso, Isabel, Isabel, directo de Colombia para México, señor López Olvera. Sabías que Isabel es actriz y que cuando en sus platos libres también es clavadista, bueno, clavadista, claro, representando en muchos eventos internacionales a Colombia. Caray, con razón tiene esa bella estampa. Debe de conocer a Mariposa y Alcalá, a Maola Espinosa, a estas grandes clavadistas mexicanas, Tatiana Ortiz, ahora Carolina Mendoza, es Mendoza Carolina, por supuesto, 14 años. Y Carla de la Cuesta, llegó la hora del Montonote y a mi Storm Man, ahí me lo dejaron fuera del cuadrilátero. Exactamente, a tu Storm Man, le está pegando con todo, Gerardo Mendoza y es que este hombre, Okumura y... No, 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 no. No me sale el japonés. Namahaki. Están pero muy, muy bien complados, muy bien complados y ahí está el tigre metálico que, bueno, el metálico, es que era el ex tigre metálico, el metálico está sufriendo la dosis de castigo ya con 18 años de lona recorrida. Este hombre originario del México, distrito federal, recibiendo castigo por parte del Lipón, Enrique Sánchez Vera, por ser científico. Ponte de pie, con metálico, porque es el barrio de Tempito, así que, namahage, dale con todo, dale con todo, ay, 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 se ha agandallado, casi, casi, aplicas la de namahage, no pierdas el tino, exacto, y sobre pobre que está, porque aquí le están dando con toda esta armada, aquí vemos cómo se lo están llevando al centro del encordado, pero aquí sorprende, viene con T1, 2, pero bien, bien, llega al momento preciso, namahage, aquí vamos a ver qué hacen Okumura, y este hombre, también venido del sol naciente, namahage, ahora están enfrentando contra Metálico, la primera caída, recuerden, la ganaron la pareja de rufianes, pero aquí, viene además, aplicando, como el Pipino Cuevas, dos que tres, moquetazos con llaveo, y también con, como el Pipino Cuevas, buenos golpes en forma de recto, para amilanar a la milanesa. Ándale, y ándale, seco el golpe, ahí va a caer todo, ahora sí que, descuadrado, pobre, del Metálico, y el Starman, también recibe su dosis de castigo, para que se le quite, señor Mendoza, Carlita de la Cuesta, hay que agandallar. Hay que agandallarse, y ahí, Storman, es el que recibe la dosis de castigo, por parte de este, nipón, con máscara exótica y extravagante. Ahora lo llevan ahí, a la esquina del dolor, tanto Okumura, como Namahage, pero vean ustedes, nada más al Metálico, lo saca de bandera, estas patadas, y ahora tenemos el vuelo de Storman, ¡qué patadas sensacionales de este Starman! Se va en banda Namahage, Roberto López Olvera. ¡Aguas! Así es, aquí viene el vuelo, tope, tope entre segunda y tercera, las emociones van en aumento, y aquí vemos con esta cazadora, aquí se lo lleva, aprieta bien esa arma, viene el uno, llega el dos, sí, llegó el tres. La victoria en esta segunda caída, es totalmente técnica, con este tope espectacular de Metálico, y también con esta cazadora, hay toques por los ganas, por parte de Starman, el señor Gerardo Mendoza, no se ponga muy contento. Dale Starman, que ni siquiera es mexicano.